Música Lo particular en Rodrigo es que es un personaje que se ha hecho como que a su imagen y semejanza dentro de lo que son las el Mutai Él ha sido campeón sudamericano, tenía para ser campeón mundial Él tuvo una lesión y a partir de eso comienza una escuela que se llama la escuela F-14 Él se encarga de generar nuevas generaciones de peleadores sobre todo en el ámbito del Mutai y que a partir de esas enseñanzas ahora ha logrado un carácter por el cual él mismo ha logrado que haya una federación nacional de Mutai Música De la mano de Rodrigo Jorquera se está generando un movimiento impresionante en estas artes luchadoras de los personajes que él ha estado forjando están peleando y entrenando fuera del país y no solamente eso, sino que ha llevado a peleadores que se han formado en Alto Perú desde pequeños ahora hay un campeón mundial que ha salido de Alto Perú De alguna manera, para mí, él es el baño Macías del Mutai porque su trabajo es encomiable y es por eso que lo considero no solamente por el tema de lo contemporáneo y la moda que se ha impuesto dentro del Mutai Siempre me sorprende la capacidad de liderazgo que tiene y en su mismamiento sobre los valores y los principios es como que un encantador de serpientes pero de los buenos porque trata de hacerte realmente creer de que las cosas se tienen que hacer con una convicción y eso me ha contagiado a mí porque realmente pienso que en el valor de la cultura contemporánea él es muy importante y es muy importante para el cambio que necesitamos Gracias por ver el video